El juego que vamos a hacer, bueno, hay gente que se le va a la cabeza, se le va a la cabeza significa que es que no se entera donde esta, asi que tambien que estar atento, si antes no estabais atento y decían quien se queda, ahora voy a aplicar, es un juego muy sencillo, pero el contado de los juegos que vamos a hacer ahora requieren de un minimo entendimiento de las normas, de las reglas, es muy sencillo. Vamos a jugar un juego que se llama el corta ida, habéis jugado, hay algunos que no se enteran de como va el juego, vamos a explicarlo, Carmen, Paula, Carmen persigue a Paula, y entonces, ella tiene que pillarla, pues llega a la pilla, rápido, le dejo un poco de espacio y ahora Paula sería la que tiene que pillar a Carmen, entendido, fácil, ¿no? Bien, pero aquí en vez de como el otro que tiene una especie de casa o lo que sea para salvarte, aquí lo que hacemos es una cosa que es que te cruzas con la gente, ¿vale? Entonces, Carmen, está pillando a Paula, y Paula para librarse de ella lo que hace es pasar por aquí, o el que se cruce, tal cual, viene para acá, y ahora, ¿a quién tiene que pillar Carmen? A Saúl, ¿entendido? Entendido, ahora, vamos a complicarlo, Saúl, es al que tiene que pillar Carmen, entonces, Sala, separa la batido a Saúl, ahí, y ahora, tú, también quieras, pero, entonces, tú, vas corriendo para allá, vas corriendo para allá, sigue por detrás, ahora por detrás, y ahora para atrás, ahora mismo, ¿a quién tendría que pillar Carmen? A ella, porque es el primero que ha pensado la línea de... A Sara, sería ella, sería Sara, pues no, es al último, tenía que pillar, al último, ¿vale? ¿De acuerdo? Tendría que pillar a Sara, entonces, si Sara le da por correr para allá, o tú tienes que seguir a Sara, ¿de acuerdo? Ahora, seguimos la vuelta, sigue dando la vuelta por detrás de ella, y está pasando, y dice, ¿a quién va a pillar? Pues está liada porque hay 200, ahora, ¿a quién tendría que pillar? A Maxime, ¿de acuerdo? ¿A qué digo yo? Yo no... Es para que Paula, necesita, ¿lo has entendido ya? No mucho, pero bueno, no, sin improvisación. No, pero sin improvisación la gente se pierde. Bueno. Entonces, la historia es que Carmen tiene que pillar a alguien, entonces, lo interesante aquí no es que uno se vuelva loco solo por ahí, sino que la gente se cruce. Y tenéis que estar pendiente al que se cruza, que la gente dice, no, no, yo es que estaba pillando a ese, se cruzan 200, no, yo es que pillaba a ese, no, es a lo que se cruza. ¿Ha entendido? Sí. Bien, pues pobrecilla Carmen, la va a pillar. ¡Saúl! ¡Venga, hay media pista! ¡Hay media pista! No lo entiendo, pero necesito ir al baño. Venga, ir al baño, no ha pasado nada. ¡Eh, eh, para, para, para! Si os salís de la pista, que es media pista, también se queda ese. Tú pillas, ¿sa? ¿A quién pillaba? ¿A quién te pillaba? Pues tú lo pillas, lo pillas a él. La cosa es que se cruce la gente, que no os enteráis. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, tú lo pillas a Noah, a Noah, a Noah, a él, a Saúl! ¡Ah, a Noah, 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 a Noah Estamos en un nivel de empanado bueno, ¿eh? Vamos a ver. Cuando se cruza alguien, cuando se cruza alguien... Y aquí la cosa es que se cruce la gente, ¿no? Venga, venimos a otro ron. Cuando se cruza alguien... Es que te viste a pillar, no te ha brujado. Este es un poco más alto. Ahí. Quédate aquí. De la tela y va a correr, venga. ¡Uh! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Para, para! Se ha cruzado viento y su madre, vaya. Se ha cruzado viento. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a hacer el sencillo! ¿Cómo es el nombre? Alejandro. ¿Cómo? Alejandro. ¡Pillá, Sara! Ya se ha cruzado uno. Se ha cruzado dos. ¡Al último! ¡Al último! ¡Al último! ¡Al último! ¡Venga, vamos a hacer pilla ahora, sigues pillando a aquel de azul, al de negro, al de azul. ¡No, no! ¡Tú pilla, eh! ¡El de rojo sigue pillando! ¡No, no, no! ¡Tú pilla a él! ¡Tú pilla al de rojo! ¡Venga! ¡Venga, Javier! ¡Venga, Javier! ¡Venga, Javier! ¡Venga, Javier! ¡Javier! ¡Javier, Javier! ¡Javier! 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 Al de Morao, a este, aquí no, no, ahora a Iliase, ahora a Noa, al de Azul. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.